Yo siempre he tenido en la mente que hay que jugar bien y que tratar de clasificar y poder llegar a lo que más alto se pueda. Son equipos conocidos, ¿algún variante de jugar tres partidos, fase de grupos y de repente semifinal, final aquí en casa, en Panamá? Pues que siempre se ha jugado el torneo, yo creo que no hay nada novedoso, estamos... Vamos a prepararnos lo mejor que podamos, una época difícil, pero no, yo creo que el complicado es jugar un día, sí, un día no, eso es un poquito complicado. ¿Cómo viene este torneo, cómo viene en medio del ex jornal final rumbo a la calificación mundial? A ver, nosotros tenemos dos partidos en noviembre y nos sirve para la continuidad del año entrante de estar en el hexagonal, tener los jugadores reunidos en enero. ¿Algún mensaje para los fanáticos que van a ver el partido, tanto aquí en Panamá como por las pantallas de televisión por toda la zona? El mejor de los mensajes es que es un torneo muy lindo, que es un torneo de Centroamérica, que esperamos que llenen el estadio, que se disfrute, que sea alegre y que sea bien jugado. Muchas gracias, suerte.